Yeah, una niña bien, se enamoró de un tipo como tú Ella cayó por tu romántica actitud, pero tú saldrías a la luz Dirty, dirty boy, ¿cuántos DMs se ocultaron por la web? Y resultó que el príncipe no era fiel, contigo el karma sí se va a comprometer Papi no sabe que mami ya no va a regresar por cosas pecaminosas Llorará, pero volverá, se empoderará y saldrá como diosa Volverá a París, pero irá sola, no te necesita pa' una boda Papi no sabe que mami ya no superará y volverá como diosa